Música Apiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no esperes, quiero dejar de ver Escúchame, que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte y así lo ayudo Música Nosotros que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Música Nosotros que del amor hicimos Un sol maravilloso Un romance tan divino Música Nosotros que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te aboro En nombre de este amor Y por tu bien Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Y por tu bien Te digo adiós ¡Gracias!